Buenos Aires, en visita oficial que habría de prolongarse poco más de dos días, llega al aeropuerto internacional de Ezeiza, el presidente de la república de Gabón, exáfrica ecuatorial francesa, señor el Jadí Omar Bongo. Al descender del avión que lo trajo al país, el distinguido visitante, su señora esposa y los miembros de su comitiva, recibieron el saludo personal del presidente de la república, teniente general Jorge Rafael Videla. Hechas las presentaciones de protocolo, el jefe del estado argentino, pronunció unas breves palabras de bienvenida, las que fueron luego agradecidas por su colega Gabonés. Posteriormente, ambos mandatarios restaron las tropas formadas en el lugar, las que rindieron al viajero los honores correspondientes a su alta investidura. Antes de abandonar el país, el presidente de Gabón ofreció una conferencia de prensa para sintetizar los acuerdos bilaterales firmados y la trascendencia que habrán de tener para el futuro cercano de ambas naciones. Como resultado de su visita a la Argentina, el presidente de Gabón suscribió con el teniente general Videla diversos convenios de cooperación económica, técnica y comercial, además de un protocolo adicional y una declaración conjunta. Esta última reseña el significado de la visita y las perspectivas de los contactos mantenidos con nuestros funcionarios, por el señor Bongo y los integrantes de su comitiva. ¡Gracias!